Es momento de irnos en vivo a Torre Ejecutiva porque continúa la polémica, como bien decíamos, entre Adrián Peña y el título universitario. ¿Cómo estás, Rosario Lema? Buen mediodía, Natalia Nicolás. Así es. Y bueno, van a haber una serie de reuniones en esta jornada. Hay bastante hermetismo en torno a esta situación de este controvertido título, si lo tiene o no el ministro de Ambiente, esta licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica. Lo concreto es que, bueno, todo parece indicar que desde presidencia se va a guardar lo que va a ser esta reunión en horas de la tarde, que también existe hermetismo, ¿dónde va a ser? Aparentemente sería en el Parlamento, pero hay quienes dicen en la Casa del Partido Colorado, de la bancada ampliada de Ciudadanos a efectos de analizar y recibir lo que van a ser las explicaciones de Peña en torno a esa información. Que en una primera instancia todo parecía que quedaba tranquilo, que tenía el título, pero información que, como adelantaba Nicolás, en las últimas horas a través de un tuit del semanario Búsqueda, se da a conocer que, bueno, desde la Universidad Católica se le habría confirmado a dicho semanario que le faltaría, por lo menos, un curso, realizar un seminario a Peña para obtener el título de esta licenciatura. No obstante ello, como les decía anteriormente, bueno, está todo previsto para que esta tarde sea esta reunión y se defina qué va a pasar. Mañana, a su vez, Peña estaría rindiendo cuentas ante el Comité de Ética del Partido Colorado. Ahora bien, a lo largo de una semana se sucedieron diversos hechos en torno a esto, como les decía anteriormente. Todo estaba bárbaro, contaba con el apoyo del presidente, pero ahora, bueno, habrá que ver en virtud de lo que cambió. Pero si les parece a ustedes, vamos a compartir un breve raconto de lo que ocurrió en torno a este controvertido título del ministro. Días pasados, el semanario Búsqueda informaba que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, se mencionaba a sí mismo como licenciado cuando no lo era y que había firmado documentos oficiales con ese título que no tenía. Una vez conocida la falta del título, Peña se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para explicarle y dijo Lo importante para él es que efectivamente cursé la carrera y rendí todas las materias. Tiempo después, rendí la tesis. Posteriormente, con su escolaridad en mano, dijo en conferencia de prensa que había sido un error y aclaró que en ningún caso su intención era afectar al presidente ni al gobierno. Pasaron los años, yo me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política y nunca defendí esa tesis. Sí tuve el interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo y efectivamente esa tesis que quedaba por defenderse la defendí y la probé. Señaló que hubo algunas instancias en las que habló como licenciado, en una versión taquigráfica del 2018, cuando era diputado y dijo Tenía que ver con el pelín que me faltaba para recibirme. La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., tuiteó duros con los de abajo y tibios con los de arriba, además de que levantaron tanto la vara ética que pasan por abajo. Pero este domingo en su cuenta de Twitter, Búsqueda informó que el ministro le faltó un curso para recibirse de administrador de empresas, por lo que no habría terminado la carrera como declaró días pasados. Ahora bien, recordemos que hubo figuras del Partido Colorado, tal es el caso del propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, quienes respaldaron a Peña y de algún modo dijeron bueno, este episodio terminó aquí con la presentación que realizó el pasado viernes el secretario de Estado. No obstante ello, en las últimas horas, más concretamente esta mañana, Matos hizo algunas variaciones respecto a esas consideraciones. A las claras, por las últimas noticias que surgieron a posteriori de mis declaraciones, hubo elementos que indican claramente que el título no está y no está habilitado para obtenerlo porque falta un paso final, que seguramente era de desconocimiento del propio ministro Peña. Así que bueno, lo discutiremos, no quiero comentar mucho porque es un tema muy sensible y seguramente a la tardecita estaremos hablando sobre el tema. Ahora bien, ha trascendido que Peña no estaría dispuesto a renunciar. En caso de hacerlo, vamos a recordar que Peña estaría volviendo a su banca en el Senado. Así que todo esto es bastante reciente, hay que ver qué ocurre en la reunión de esta tarde, qué ocurre mañana en el Comité de Ética del Partido Colorado, pero a la postre, qué decide el gobierno en torno a esta situación.